Hola amiguitos, yo me llamo Susalberto, bueno, como les diría, muchos de mis amigos me están pidiendo como se hacen las limonadas, y los ingredientes son, vamos a cortarlo, agüita, 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 azúcar al gusto, no le echen mucho porque les va a dar, alguien que les va a dar, gastritis, ahora con nuestra cucharita, menear, esta cucharita, lo vamos a menear. Una, dos y tres, así. Una, dos y tres, así. Una, dos y tres, así. Menea, menea, menea. Menea, 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 menea. Mmm, queda delicioso. Bueno, eso es por todo y adiós. Gracias por ver el video.